Bueno, hay mucho que decir. Hoy como juego, vamos a sacar una ventaja grande. Se nos complicó las cosas. Todo. Bueno, buenas noches. Perder en casa siempre es difícil. Duele. Fueron difíciles. Que hable todo el crédito del equipo de San Germán. La segunda mitad nos dominaron. Fueron mejores que nosotros en muchos aspectos del juego. Nos pudimos ejecutar. La zona nos aguantó. Tomamos las mejores decisiones. Y ellos se aprovecharon de la energía que tenían, del buen momentum que tenían y las cosas que les salieron bien. Y es una pena perder así, pero... Vamos a ganar y vamos a perder el juego. Es parte de él. Lo importante es... Ya no podemos cambiar este. Ahora es como nos levantamos mañana, como votamos el golpe y como mejoramos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con el game? Oh, uh, ¿qué es lo que pasa con el game? You know, we just didn't shoot the ball well, um, and that was pretty, that was pretty much it. I really just think we beat ourselves tonight. I mean, we played hard. It was just one of those games where, in the second half, we just, we just couldn't really find our rhythm. And, you know, missed a bunch of shots that we normally make. Myself, you know, Mike, um, and, you know, that was pretty much, pretty much the game. ¿Acerca de las decisiones en el primer quarter, sacaron verdad suficientes, esa pregunta es que hacerla, sacaron suficiente verdad en el primer quarter, fueron para el 23, el 25 de trece, decisión, cuando se plantea, prácticamente, el resto de cuárez, que fue uno, para los seis segundos, y después el segundo quarter, para aceptar, esa, la, 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 el, el cuadro de jugo, el cuadro de jugo, el cuadro de jugo, prácticamente, el resto de decisión, pensado, que, el juego podía ser fácil, no, nunca pensamos que el juego es fácil, si, eh, tenemos una ventaja, eh, y, la confianza en mi equipo, pues tiene que ser así, o sea, tengo que, que rotar, la idea de nosotros, desde el principio, eh, no es cargar, a, a Carlos, a Ayke, a Mike, lo hemos hablado consistentemente, que eso fue una de las cosas que, que tenemos que mejorar del año pasado, y le dimos una oportunidad, a cinco jugadores, que, que, que vinieron del banco, y que, tuvieron altas y bajas, durante esos diez minutos, pudimos mantener catorce puntos, de veintidós, eh, ellos, la situación fue, ah, de veintiún puntos, teníamos catorce puntos arriba, no, verdad, perdimos siete puntos ahí, verdad, eh, sí, perdimos siete puntos, de la ventaja que teníamos, tratando, verdad, de envolver, y darle confianza a los jugadores, y, 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 mandar el mensaje que, que este equipo no se compone de cinco jugadores, se compone de un equipo, pero, estas cosas pasan, verdad, este, sí, lo que se comentaba al público, y, al momento del público, bueno, pues, hiciste la red, con cinco jugadores, y, voy a decir, detrás de este, y lo pasamos ahí, voy a ser descarado ahí, no todo el mundo a la venta, pero, es, como tú dijiste, porque, porque, hay una percepción de que, de que, al pasar diez minutos de segundo cuarto, con el half time, pues, cuando llegan ya los dos de cuarto, intentando que los vuelves a cancha, pues, estaban ya fuera de, de tiempo. Si, eso es una excusa para los jugadores de nosotros, pues, está bien. Si, la realidad de nosotros es que los jugadores de nosotros, salimos del half time, y no podemos ejecutar, pues, ese es el problema de nosotros. cuando hablas de la confianza al equipo, después, en la segunda mitad, prácticamente, no hay que irnos por rotación, solamente entró de morir, exacto, bueno, que no nos vimos bien, no nos vimos bien, y, y San Germán se metió en el juego, de lleno. Ya no era un juego abierto, ya era un juego, que San Germán, no amenazaba, sino estaba cerca de nosotros, y, y, entonces, pues, cortamos, le hicimos todo lo opuesto, le dimos la confianza en la primera mitad, no nos gustó lo que hicieron, no nos vimos bien, eh, a los últimos cuatro o tres minutos, estamos totalmente desorganizados, los hombres grandes defendiendo los gares, los, los, los gares defendiendo hombres, hombres grandes, no articulamos, no se vio bien, a mí no me pagan por hacer gente feliz aquí, me pagan por tratar de ganar el juego, y, lo que nos quedamos con el cuadro, para tratar, verdad, otra vez, de, de implementar nuestro juego, y de tratar de volver a, a rescatar la ventaja, lamentablemente no se pudo. Carlos, en un momento dado, ¿carregaste el equipo, hiciste un buen run, con varios caráctos de tres, corrido, después de eso, no debimos más intentar el canasto, no te llegó la bola igual, fue decisión, también se lo preguntan eso, fue decisión del cuerpo técnico, para un situacional de juego, no, situacional de juego, cuando viene a ver, pues, un canasto, movimos la bola, que es solo la, la, la jugada, verdad, los tres, cuatro ganatos, de meter corrido, después, empezamos a ir adentro, hacer otras cosas, y no, no, no se dio, a lo mejor hubieron los pases, no, no, no movimos la bola, como podíamos hacerlo, pero, son situaciones de juego, no es que, no es que, verdad, no, no, son cosas que pasan normal, yo creo que, tratamos de meter la bola abajo, hacer, hacer cosas cuando ellos se pegaron, en verdad, no, no, no fue como queríamos, coach, estás conforme con la última jugada, terminando el cuarto parcial, ¿por qué no buscas un tiro, de mayor porcentaje, también una falta? mira, uno como coach, se sienta en esa tabla, y se prepara por una movida como esa, yo creo que, yo trabajo mucho en eso, en las situaciones especiales, nos preparamos mucho para eso, ¿verdad? y ya hemos tenido éxito, en algunas situaciones como esa, por la ejecución, lamentablemente, la movida que se hizo, no se ejecutó, se tomaron otras decisiones, la bola llegó, donde, yo nunca dije que la bola tenía que llegar a May Harry, la bola le llegó a May Harry, May Harry hizo su intento, falló, así es esto, eso es bastante repetido, desde la temporada pasada, y esta temporada, inclusive, en el último tiro, también fue a May Harry, o sea, por el momento se ve, en el juego de San Mar, yo no tenía timado, la jugada fue de movimiento, pero por eso, que realmente a veces parece, que viniera del cuerpo técnico, a veces por otros jugadores, porque inclusive, se ve como los jugadores fuerzan, el llevarle la bola a May Harry, en vez de moverle, buscar otro tirador, inclusive, se tiró de, May Harry tiró un, de la última tirada, el último intento, tiró de tres, y en el equipo hay mejores tiradores de tres, en las metas, y las ha metido muchísimo esta temporada, pero no el jugador del mayor por ciento, canto de tres. Esa no era la movida que hicimos. 62 puntos en la pintura, se va a trabajar, a base de, Dios, ¿qué es el fin imparable? Ajustes, ¿qué ajustes fueron los que se piden los tiempos? ¿Cómo se, tú trabajantes los tiempos? ¿Qué le dices a los muchachos? Bueno, mira, con este muchacho, estábamos tratando de pasarle por debajo las cortinas, solamente hice un intento de tres, todo era, off the dribble, y en el pull of jumper, cerca del tiro libre, o penetraciones, le estábamos dando todo el espacio, para tratar de contenerlo, en ocasiones estábamos pidiendo a los jugadores grandes, cuando venía el high screen, que lo trapeáramos, ¿verdad? Lo que pasa es que se complicó la cosa, cuando Hernández empezó a meterle el triple, entonces ya la movida es totalmente diferente, ya no estaba jugando este portalatín, que no es un tirador, o ya, o ya el muchacho que está haciendo la cortina, se estaba abriendo, el triple estaba entrando, y la ejecución no fue la misma, y ya él estaba en ritmo, o sea, ya, cuando un jugador está sin the zone, prácticamente en el tercer quarter, ya lleva 30 puntos, él tiene el total control del partido, y siguió haciendo lo que tenía que hacer, nos dominó, estos dos días que vienen de práctica, vamos a trabajar nuestra defensa, y vamos a trabajar nuestra ofensiva contra la zona, que tenemos que mejorar, y volver a estabilizar nuestra defensa, a ver que cambiamos un refuerzo, a ver que viene un jugador nuevo, el equipo sufre un cambio, ¿verdad? ya sea defensivo, o ofensivo, Ike prácticamente solamente tuvo una práctica ligera, porque veníamos de un juego fuerte, no tuvimos nuestra mejor preparación, eso no es una excusa, estoy diciendo lo que pasó, no tuvimos nuestra mejor preparación, estos dos días los vamos a aprovechar, vamos a practicar duro, y vamos a tratar de meter a Ike, en los sistemas ofensivos, que está un poquito rusty todavía, y la defensa. Ike, you started the game with 10 points in the first quarter, later, during the third quarter, San Germán got a little physical, he's got three people, on you, you felt that the referee left the game, not to that point, it's too physical? Nah, I mean, it's never too physical for me, so, you know, I'm a physical player, so, you know, I wasn't complaining to the refs, you know, for me, I felt like I missed some shots that I normally make, but, you know, today is just the first game, and once I start, getting, more comfortable with the offense, and making sure I'm in the right places, then, you know, everything is going to come together, so, this was just one game, it was the first game, and, you know, it's just going to get better from here, so, as far as the refs and everything, you know, I didn't even pay attention to that, you know, I mean, those guys, I guess they're being physical, I didn't really feel anything, they're going to play against you like that, you know, yeah, but you know, you know, it doesn't matter, you know, like I told him, you know, you know, it's nothing. Gil, on the fact that you came again this season, to play with the Ponce, do you feel there is some finished business, regarding the fact, that last year, you and the team came short on winning the championship? Absolutely. We felt that we should have won the championship last year, and we let the championship get away, so, you know, we pretty much got the same team back, I felt like we're one of the better teams in Puerto Rico, and we just got to take it one game at a time, like we did last year, take care of the regular season first, game by game, and then go from there, but the ultimate goal is definitely to win a championship, and hopefully we'll be able to do that this year. Thank you.